Mañana entonces va a ser un día clave y no solamente por la aprobación o el rechazo de este retiro del 10% de los fondos de la AFP en el Congreso. También va a ser clave porque es miércoles y todos los miércoles en La Moneda se decide qué comunas entran o salen de cuarentena, quiénes comienzan su periodo de desconfinamiento. La semana pasada se anunció para Los Ríos y para Aysén un periodo de relajamiento de las medidas poco a poco. ¿Qué se anunciará en el día de mañana? ¿Habrá algunas comunas que saldrán de cuarentena o algunas regiones que comiencen también el desconfinamiento? Lo vemos en esta nota. Su dueño esperó el segundo día de desconfinamiento gradual en Valdivia para abrir la cafetería. Opera con pocos clientes y medidas de prevención extra con la esperanza de salvar su negocio. Un plan de reactivación económica que ya cumple cuarenta y ocho horas en la región de Los Ríos y Aysén. Este negocio daba entre ochenta y noventa y cinco personas antiguamente y hoy día lo dejé entre veinte y veintidós personas. En Valdivia leí comentarios muy positivos de gente que estaba abriendo sus pequeños cafés y que repetían una frase que yo dije ayer. Al final hay una pequeña luz al final del túnel que creo que es estimulante para la gente. Un plan que fue criticado desde el inicio y que aún causa preocupación en organizaciones sociales de la zona que se preguntan si el desconfinamiento gradual será aplicado en otras regiones. Para ello se deben tomar en cuenta cuatro criterios. Situación epidemiológica, trazabilidad, recursos hospitalarios y disminución de casos. Y que además haya una tendencia a la baja en el número de casos de al menos tres semanas. O sea que en veintiún días seguidos haya una baja en el número de nuevos casos. Según el último reporte del MinSAL, diez regiones presentan una disminución de contagio por cada cien mil habitantes. Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biovío, Araucanía, Los Lagos, Magallanes, Los Ríos y Aysén. Ambas ya en desconfinamiento. Sin embargo algunas de ellas no cumplen con otro criterio importante como velocidad de contagio. Hay que considerar el número reproductivo que tiene que ser menor a uno que mide la velocidad de propagación de la enfermedad dentro de la comunidad. Debería ser menor a uno por tres semanas. Otro punto a considerar es el número de casos activos por zona. Las regiones con más casos activos son Metropolitana con doce mil. Valparaíso y Antofagasta con mil setecientos. Por el contrario, Aysén y Los Ríos tienen una cifra bajísima. También Magallanes con noventa y tres. Para un desconfinamiento también se consideran la capacidad hospitalaria. Lo otro es que a nivel de la región existe una ocupación de las camas críticas menor al ochenta y cinco por ciento. El número de camas, el número de ventiladores. Es importante tener disponibilidad. Las regiones que más concentran pacientes con COVID en la UCI son la Metropolitana con mil trescientos setenta y seis. Valparaíso y O'Higgins. Mientras que Aysén y Los Ríos vuelven a destacar en las que tienen menos pacientes internados. También Magallanes con solo dos. Región que podría calificar para comenzar un desconfinamiento. En otras regiones, por el momento, no consideramos desconfinar por el momento. Ya lo dije al comienzo, es muy diferente descuarentenar que desconfinar. Por ahora, el Minsal descarta aplicar la medida en otras regiones. Sin embargo, según los números, la de Magallanes podría ser una de las candidatas. Mientras que la Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta están lejos todavía de iniciar el proceso.